Mañana con 13 minutos en la República Argentina, ya en un ratito vamos a estar en la municipalidad sacando fotos, haciendo alguna nota, el primer casamiento igualitario, bueno entre dos chicos ya tuvimos casamiento de chicas en Irribille, pero hoy el primero entre dos chicos que han decidido unir sus vidas. Ahora me voy a Buenos Aires porque tengo en línea a la actriz Linda Pérez La verdad para nosotros mañana tenerla aquí en Irribille y para toda la región va a ser un lujo, un orgullo ¿Cómo estás Linda? Buen día Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes porque cuando me dijo hacer una gira nacional de distintas provincias y distintas localidades de cada una de las provincias me da un placer superfluo me da un placer más que si estuviera en Buenos Aires porque eso de acercarme al público del interior a mí me da mucho amor y mucho placer, así que muchísimas gracias por recibirme Bien, Linda no seré feliz pero tengo marido, 16 años ininterrumpidos, esto habla del éxito que ha tenido en toda América, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un espectáculo hecho con mucha conciencia, con mucho amor, donde la gente se siente absolutamente identificada, esta es una problemática, la del matrimonio, una problemática de todos los tiempos y universal, digamos, así que eso siempre da resultado y bueno, hace 16 años que estoy arriba del escenario planteando esta temática, esta pista que es tan divertida, donde el público está ahí y se involucra porque le resulta muy familiar todo lo que digo arriba del escenario imagínate que todas las mujeres ven identificados de sus maridos en la figura del marido que yo represento o que está ahí acompañándome, ¿no? en realidad yo estoy sola en el escenario, me acompaña a través de un cuadro, un cuadro que lo estoy pintando a mi manera así que la verdad que estoy feliz porque además yo también que estuve muchos años pasada me siento muy involucrada dentro de la temática así que imagínate que todas nos divertimos y los hombres también, vos sabés que se supone, se supone que hay un prejuicio que yo, como es la mirada de una mujer, puedo darle con todos los hombres y no es verdad, se involucran desde el afecto, se involucran desde la comedia, desde lo divertido, desde el humor así que invito a todos los muchachos que vengan a verme mañana sábado mañana sábado, 21 horas, sala del Club Almafuerte, aquí en Irribille, en zona sur y la verdad que hay una gran expectativa, no solamente en nuestra localidad, sino en toda la región de toda la región, sí, eso queda muy cerca de otras localidades de Córdoba, ¿no es cierto? estamos cerca de Marcos Juárez, por ejemplo ah, muy bien, muy bien Marcos Juárez, estamos Montevuey, Justiniano Poce, toda esta zona Marcos Juárez 35 kilómetros, Belville a 80 ah, Belville, claro, claro, Belville, claro, muy bien, sí, sí, son todas las villas que se han que se han popularizado, que se han poblado con los inmigrantes, ¿no? exacto me encanta, me encanta, me encantan esos pueblos, esas ciudades bueno, Bárbaro, mañana sábado vamos a estar todos en esta cita de amor que tengo con el público divirtiéndonos, reflexionando con este tema del matrimonio que la verdad que les aseguro que se van a divertir y van a reflexionar en su momento y van a discutir, a ver quién tiene razón, el hombre o la mujer porque, viste, es como una cierta discusión que se establece entre estas dos personalidades que están distintas, ¿no? seguro muchos raros que conviven y que están casados durante... bueno, me encanta, me encanta estar con ustedes y les deseo muchísima suerte a esos dos muchachos que se casan hoy me encanta, me encanta lo del matrimonio igualitario ves que es distinto, ellos se deben llevar mejor que el hombre y la mujer claro además, viste, bueno, ustedes en la gran ciudad están más habituados pero aquí, localidad de 4.000 habitantes, es todo un acontecimiento ay, qué bien, ah, me encanta, bueno, felicitaciones bueno felicitaciones bueno, Gustavito, gracias por prestarme este tiempo y te mando un beso enorme, te espero, los espero a todos en Inribille, que es la primera vez que voy Inribille, ¿vale? es la primera vez que voy, así que bueno, me va a encantar encontrarme con todos seguro, te vas a encontrar con gente muy, muy buena ahí, la amistad está rondando siempre acá, así que ay, qué buena gente muy amistosa te encanta bueno, Gustavito, muchísimas gracias los espero mañana en el teatro con No Seré Feliz Pero Tengo bien, un beso y éxitos gracias mi amor, un beso enorme gracias a vos ahí estaba Linda Pérez No Seré Feliz Pero Tengo Marido mañana, 21 horas 11.10